Muy buenas a todos, microgopolares, aquí Vista General de Buster Feedback Company 1 Hoy estamos volviendo a ver el siguiente que me pide de día Creo que posiblemente sea el penúltimo Sinceramente, ya que posiblemente El próximo sea el último Aunque igual no queda harto Y el día de hoy Nos toca destruir dos puentes Hice un razón en corto Para no lagar tanto el inicio Porque me estaba costando Decir el inicio Me estaba costándome Me estaba costándome hablar No sé qué Bueno, lo principal es destruir dos puentes Tenemos tres tanques de apoyo Y estamos nosotros Estamos nosotros acá Así que no sé si podré subirme a un tanque, ¿cierto? No, hasta que no No puedo subirme un tanque Tengo que seguir a mi compañero Y a ver qué pasa Así que vamos para allá Me estaba costando un poco hablar No sé por qué No sé por qué Pero... Eso no me gusta mucho Que me está costando hablar Para ser ni fácil ni chal Pero... Intentémoslo A ver cómo vamos a continuar Vale, estamos acá en un desierto Obviamente Obviamente No sé dónde están los enemigos Hay que bajar O qué Disparar desde acá Vale, creo que no hay enemigos A la vista Bueno, obviamente no Porque si bajamos van a aparecer Vemos uno Adiós La que se comió La que se comió Justo apareció uno Y se comió Se comió Ese... Ese misil Vale, avanzámonos Hay que avanzarnos ¿Qué estamos haciendo acá? Hay que avanzar Hay que avanzarnos, chiquillos Vale, creo que hay Alguna aquí arriba ¿O no? No hay nadie Sigamos 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 Hay que destruir los dos puentes Hay que destruir los dos puentes Vale, creo que nos vienen ¿Dónde está? Estaba muerto en la cabeza Tengo uno acá Tengo uno acá, pase Vale Vale Destruido Vale ¿Quieren girar para avanzarnos? Que tenemos los tanques Vale Vale Muerto Uff, casi pierdo vida Vale Llegamos andando Llegamos andando Tenemos los tanques de apoyo Tenemos los tanques de apoyo Si queremos avanzar relajadamente ¡Shhh! 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 Tengo uno acá En mi cara Muerto Tengo uno para acá Este Está oculto por acá ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Va por acá Por acá subo Por acá ¿Dónde está el tío? Hasta por acá ¿Dónde está el tío? Vale Muerto Recargo y avanzo Vale Eh Vale ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro? Ah ¿Dentruyó un tanque? ¿O no? Me perdí Me perdí Vale creo que estoy acá Vale ahora si puedo avanzar si esto, ahora si no tengo que morir si muero, cago si muero, cago tendré que iniciar toda la partida tendré que iniciar toda la partida si muero cago uff hay gente ahí si yo muero, cago tendré que iniciar todo o no ese es problema avanzado por acá hay gente ahí por acá no no si muero, pierdo todo si muero, pierdo todo si muero, pierdo toda la partida que tengo así que no tengo que cagarla no tengo que cagarla no tengo que cagarla hay gente acá muerto muerto o se fue compañero vale hay que seguir avanzando si muero tendré que hacerme todo esto o no adios la que se comió por aquí vale nada por aquí no 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 lo mató no lo mató ya me pasé casi todo el lugar eh haciendo un poco la rata acepto esto al menos no, 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 no y ahora estoy jodido ahora estoy muerto tengo un buen acá problema como lo destruyo no ya le balanza cohetes está para acá mi tío ¿dónde? está por aquí saco a este chavo o no ¿dónde está mi tío? ¿dónde? ¿dónde me disparan? ¿dónde me disparan? para ahí ¿dónde me disparan? para ahí muerete 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 tengo que seguir avanzando por acá por acá tengo que seguir avanzando aquí hay un buen metido joder la neticia la cerda muerete vale tengo que avanzar por el lado para que no me pillen tengo que ir tengo que ir por acá tengo que avanzar tengo que avanzar aquí hay gente por acá eh eh casi disparo un lanche casi disparo un tanque vale no 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 vete a la zona 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 si hago esto me sirve de todo siendo la rata me sirve de todo destruyo el puente de acá destruyo el puente de acá destruyo por fin tuve que ser la rata para avanzar tuve que irme para que vean tuve que irme si acerca el mapa no puedo ver el mapa entero tuve que irme por la izquierda si siente cuando decía como el contador de el contador para si te saliste de la zona tuve que hacer eso tuve que hacer esto irme por todo este lado justo adentro del contador ese para te cuento como divertido estoy como fuera de combate pero me salí de esa zona y la hice rápido pero por fin puedo avanzar relajadamente bueno estos lugares por fin puedo avanzar relajadamente adoté tu toma la que te comiste compadre vale ahora que dista ahora voy a caminarme acá por fin puedo avanzar relajadamente eso es lo bueno y no tengo como rebatecerme estoy jodido ya estoy un poco jodido voy a avanzar la torre de side torre de side ufff hay que avanzar para allá pero tenemos jodido de nuevo vale es un buen aquí este es fácil pillamelo toma muero muerto yo chica advertí espera espera deja que dispara un poco no 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 que me voy voy Ahí está, ahí está, ahí está, lo veo Solo este pixel me servirá para... Para hacerlo en la cabeza Toma, se lo di en la cabeza En la casa se lo di Vale, avancemos, hay que avanzar nomás Pienso que vengo por fuera, pero no tengo subida Ese es el problema, no tengo subida por acá O si... Si tengo subida, no tengo subida Porque la otra zona... Está por ahí Vale, no sube nada, pero vale, voy a hacer un intento Vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento de avanzar por acá Y agarrarme todo esto Si, hay un intento, se puede Se puede avanzar, así que déjame Me ahorro todo esto Me ahorro... Este es el momento en que el maldito ha aparecido O quizás el mejor amigo del maldito O quizás el mejor amigo del maldito Nos vemos Nos vemos, nos vemos de acá, porque yo me voy a hacer rir No No advertí, no advertí, no advertí Por qué advierten Mis compañías son pavos Por qué... Si vamos bien ¿Cómo son tan inútiles? Son inútiles, no entiendo Si vamos bien Deciendo a la rata, de acá Pero no, tenía que haber metido a ese becil de ahí Por la mierda chica Que justo iba a hacer la... Ojo es que está allá Trec, tienen que haber metido a ese becil de ahí No, besate el disparo Ven acá Ven acá Ojo está el otro El otro está las guay en arriba Ojo está el otro Está acá Lo voy a repetir un poco Ah, está ahí Disparo, ven acá Ven acá, pongo Ah, ahora lo traí Grande, gracias Vamos a avanzar relajadamente ¿Por qué mi compañero advierte al enemigo Si quiero hacer una estrategia para avanzar? No, claro, los imbéciles tienen que advertirle a los weones Voy a dejarla cagada Maldita seas, weón, qué rayos Maldita seas, weón, qué rayos Maldita seas, weón, qué rayos, casi muero Por culpa de estos imbéciles de amigo que tengo Vale, creo que voy a avanzar Se me deja avanzar, gracias Se me deja avanzar, gracias Se me deja avanzar, gracias Por favor, no lo pesquen Por favor, no lo pesquen Déjalo en paz Y avancemos Quiero terminar este episodio rápido Déjalo en paz Hijo de puta Te dije Te dije, te advertí Estoy súper enojado Te advertí Quiero avanzar y terminar acá Así que avancemos relajadamente Vamos ¿Cuánto nos queda? Uhhh Vale, creo que voy a llegar hasta acá Y voy a terminar el episodio A ver, tencel ese Mierda, weón, me... 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 me asesione No paré un poco ahí porque si no... Sigue disparando Sigue disparando Lo maté justo al momento que yo morí Cierto, viste Lo maté justo al momento que yo morí Lo maté Fallé la bala, fallé la bala, fallé la bala ¿Otra vez fallé la bala? ¿En serio? Fallé la bala Acá Muerto ¡Uy! ¡Uy! Hay que emigrar a Juan Bueno, esto es muy... 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 Pero los... los... Los bots son muy pavos Muérete Creo que voy a usar... ¿O no? ¿No la uso o no la uso? Nah, no la uso, fue a usar el Franco Ahora, quiero ver más Vale, por un momento... Cúrate, cúrate, cúrate rápido, cúrate rápido Ah, lambaré un poco ahí, lambaré Quiero llegar a este punto y terminar el episodio Quiero llegar a este punto y terminar el episodio Tonto imbécil Tonto imbécil ¿Cómo que le fallé esa bala? Tonto imbécil Tonto imbécil Muérete, muérete Muérete Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está... ¡No! ¡� otra vez, de mierda, weón! por un puto tubo por un puto tubo de metal que me juegue la onda este juego me da raya, como falla una bala tan estúpida no entiendo, perdonen por la gracia pero es que da raya da raya como falla tanto una bala si estoy aquí y así de fácil estoy aquí y así de fácil no muere no muere gracias estoy aquí y así de fácil otro estoy aquí y así de fácil y así de fácil y así de fácil tanto cuesta y darle la bala a la cabeza para avanzar una que va avanzar una vez no por favor que es esto otro franco excepto ahora más bala más bala más bala para esto y más bala para esto vale, gracias y creo que vamos a ir para arriba y vamos a terminar acá por favor terminado acá quiero llegar acá quiero terminar acá por favor no 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 queremos las para gente a ver por acá, nada más, cállate yo he terminado este episodio de Takashiki, así que nada, dejame un like, comentar, suscribirse y activar la campanita para hacer más vídeos de creaciones y posiblemente el siguiente sea el último así que, hasta la próxima, chao chao ¡Gracias!